Los videojuegos son una industria totalmente cambiante que como todo está en constante evolución. Con cientos de títulos que salen cada mes para las diferentes plataformas, sólo unos cuantos logran destacar del montón y convertirse en auténticos éxitos. Y con tantos títulos nuevos que salen cada mes, hubo varios que en su tiempo fueron muy buenos y que todo el mundo hablaba de ellos, pero por lo mismo el tiempo hace lo suyo y hace que los olvidemos. Además aunada a su poca actualización y a la falta de entregas en la actualidad, hicieron que se enterraran aún más. En este video repasaremos algunos de estos juegos que fueron siendo olvidados con el tiempo. Número 6. The Warriors. The Warriors fue un juego basado en la cinta del mismo nombre de 1979, desarrollado por Rockstar Games para el Xbox original y el PlayStation 2 en el año 2005. Rockstar ya era mundialmente conocida por sus juegos de GTA, pero de manera inesperada sorprendió a todos al lanzar este título. El juego comienza tres meses antes de la trama principal de la cinta, con la inclusión de Remembrance a la banda de los The Warriors, hasta los hechos que se vieron en la película mezclando una excelente acción con una trama bastante atrapante. El sistema de juego está enfocado a la acción, obviamente hacia las peleas cuerpo a cuerpo, pudiendo controlar a varios integrantes de los Warriors para cumplir una serie de misiones pudiendo enfrentarnos a las bandas enemigas o contra la policía, misma que además del modo historia contaba con un modo de misiones del pasado, completando misiones clave para la historia de los Warriors y contando los inicios de los miembros de la banda. Aunque es un juego bastante bueno, Rockstar no volvió a hablar de este, y incluso se rumoraba una secuela inspirada en los años 60's en Gran Bretaña, pero nunca se llevó a cabo. Número 5 ETERNAL DARNESS Sin duda alguno, uno de los mejores juegos del Nintendo Gamecube y también uno de los mejores de horror. Fue lanzado en el año 2002. Este juego de horror está inspirado en los libros de Lovecraft. Sus excelentes escenas de acción, además de la exploración y la aventura, lo convierten en uno de los mejores juegos del género hasta la fecha. ETERNAL DARNESS cruzaba más allá del umbral del survivor horror para adentrarse a temas mucho más psicológicos. En parte lo que lo hace aún más olvidado por la gente es que solo estuvo disponible de manera exclusiva para el Gamecube, consola que no vendió tan bien como Nintendo hubiera querido. Durante mucho tiempo se habló de una secuela llamada Shadow of Eternals, pero aún sigue sin concretarse. Hace poco Nintendo solicitó la renovación de la marca por allá del año 2015, pero si esto llegara a concretarse, no se sabe quién se encargaría del proyecto, ya que el estudio que lo desarrollaba anteriormente, estamos hablando de Silicon Knights, se disolvió en el año 2014. Por ahora solo nos queda esperar. Número 4 Saga Legacy of Kain Legacy of Kain es una saga desarrollada por Crystal Dynamics en colaboración con Silicon Knights y ADOS Interactive, que cuenta con cinco entregas, las cuales son Blood Omen, Legacy of Kain, Legacy of Kain Soul Reaver, Legacy of Kain Soul Reaver 2, Blood Omen 2, Legacy of Kain y Legacy of Kain Defiance. La saga comenzó en el año 96 y recibió su última entrega en el año 2003 con Legacy of Kain con Defiance, por lo que ya lleva casi 15 años sin un solo título. La esperanza por recuperar la saga nos llegó en el año 2016 cuando cerraron los servidores de Nozgoat, un modo ambientado en esta saga. Desde entonces se han realizado una serie de declaraciones de que los reservadores muestran un interés en traerla de vuelta a la vida, o que incluso hay un 50% de que la saga retorne en un presente, con un título para consolas de actual generación. Aunque las posibilidades sean nulas, no perdemos las esperanzas de que esto se lleve a cabo. Número 3. Duke Nukem Zero Hour. En todos lados cuando hablan de Duke Nukem siempre mencionan a Duke Nukem 3D o a cualquiera de sus entregas anteriores, pero en ningún lado, o casi en ninguno, se menciona a lo que para mí es uno de los mejores juegos de la saga, si no es que el mejor. Hablo de Duke Nukem Zero Hour, que fue lanzado en exclusiva para el Nintendo 64 en 1999. Era un shooter en tercera persona mezclado con aventura en el cual tomamos una vez más el papel del genial e irreverente Duke, en una memorable entrega que gráficamente es muy superior a su anterior entrega, ya que los modelados tanto de Duke como de los enemigos ahora eran totalmente tridimensionales, a diferencia de los otros con modelado de personajes en 2D. Dejando fuera el aspecto gráfico, el juego contaba con una historia, si bien no era la cosa del otro mundo, era bastante divertida, ya que podías viajar en el tiempo desde el pasado en el viejo oeste hasta el presente y a un futuro apocalíptico al más puro estilo de Terminator. Y además de que los guiños y paridos a películas noventeras no podían faltar, incluso había un nivel en el que podías viajar al Titanic, imagínate eso. Además de todo lo anterior contaba con un multijugador consistente y variado hasta para 4 jugadores, y con un gran número de personajes lo cual lo hacía bastante divertido para las retas con los amigos. Duke Nukem Zero Hour es un digno juego de la saga que ha sido olvidado y que pasa desapercibido por la mayoría. Se trata nada más y nada menos que el primer juego de rol con multijugador masivo y uno de los más antiguos que se jugaron en línea. Se lanzó de manera comercial el 27 de septiembre de 1996 para la 3DO de Panasonic. Entre sus desarrolladores se encuentra nada más y nada menos que John Hank, quien es fundador de Niantic, de Pokémon GO y este tipo también co-desarrolló Google Earth. ¿Qué tal esa, eh? En gameplay está dirigido principalmente a los combates PVP, a diferencia de los juegos de rol actuales, en este no hay niveles ni clases, sino que cada habilidad y atributo se desarrollan de manera independiente. Por ejemplo, los puntos de salud se adquieren derrotando a criaturas que son bastante complicadas de vencer. El mana se adquiere explorando y encontrando nodos que están dispersos por todo el mundo del juego. El título fue abandonado y luego retomado en 2010. Actualmente sigue como Free to Play, una leyenda viviente de la historia del gaming. Número 1. Prince of Persia. El juego de plataformas, que alguna vez fue insignia de Ubisoft, se lanzó por primera vez en 1989. Desde entonces contó con una gran cantidad de entregas, unas buenas y otras regulares, pero en su mayoría eran entretenidas y tenían un lugar establecido en el cariño de los gamers. A pesar de todo, la serie poco a poco fue siendo desplazada por el mismo Ubisoft, ya que esta fue sustituida por una secuela espiritual, lo que hoy conocemos como Assassin's Creed, la cual heredó muchas de las mecánicas de esta saga, pero sin duda la más notoria fue el parkour. En 2013 hubo rumores de que Ubisoft estaba trabajando en un juego 2D de la franquicia, pero solo se quedó en eso, en un rumor, ya que no se volvió a mencionar nada al respecto, al menos de manera oficial. El último juego de la saga principal fue llamado Prince of Persia a secas, desarrollado por Ubisoft Montreal, los mismos de Assassin's Creed. Solo nos queda esperar a que Ubisoft se digne a darnos noticias, aunque quien sabe, igual y después nos sorprenden como con el olvidado Beyond Good and Evil, que fue anunciado en uno de los pasados E3. Y bueno chicos, esto ha sido todo por esta ocasión. Si les gustó el video no duden en dejarme un like y comentar y también suscribirse. Yo soy Lestat y nos vemos en un próximo video. Chao.